Llegan las rebajas más populares del año, el Black Friday, y lo hace en una fecha clave. La Navidad está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, con la economía en momentos bajos por la subida de la inflación, no todos están animados a comprar. Esta es la cosa económicamente. Yo, la verdad, que compro poco. Me da igual. No pienso que haya ofertas. Pienso más bien que un engaño. Yo paso un poco. Yo llega el día, me meto a la economía donde sea, y si hay algo, pues ahí, si no, nada. Es una campaña que viste los escaparates y las etiquetas de descuentos, pero cuidado. Muchas veces lo que sucede es que suben los precios las semanas anteriores para después bajarlos de manera que parezca una rebaja cuando estamos hablando de falsos descuentos. Tiene que aparecer el precio anterior a esta promoción y el precio en esta semana, en estos días de promoción. Para asegurarnos de que no se trata de un engaño, sino de un descuento real, la Asociación de Consumidores recomienda hacer un seguimiento del precio del producto y, además, guardar los anuncios publicitarios. Pues la publicidad tiene carácter vinculante. Lo que nos han anunciado, al precio que se ha anunciado, debemos exigir que se mantenga. Pues el hecho de ser publicidad, damos por hecho que nos tienen que engañar, ¿no? Y atención también si nos quieren subir el precio utilizando la excusa del IVA. Porque a veces se pueden anunciar productos sin añadir el IVA. Todo lo que se publicite tiene que ser el precio final y al precio final siempre debe de incluir el IVA. Y no olvidar que comprar a menor precio no significa que gastemos menos dinero.